Aquellos que no recuerdan a José Daniel, José Daniel Serrano es este joven venezolano radicado en Chile desde hace un buen tiempo. Con él conversamos hace unos cuantos meses cuando estaba en pleno apogeo su participación en el Show Got Talent en Chile, donde le fue muy bien. No ganó, pero igualmente para nosotros ganó todo ese trabajo que realizó allí. Se destacó muchísimo por lo que fue su presentación en el Show y sobre todo recordamos, José Daniel, porque es inevitable no recordar lo que fue la ejecución que hiciste de ese tema de Ricardo Montaner. Me va a extrañar, pero en versión salsa, que bueno, que todos disfrutamos muchísimo con José Daniel. ¿Cómo estás, José? Primero que nada, ¿cómo te sientes? Bueno, gracias por esa introducción, primero que todo. Muchos saludos. Estoy bien, gracias a Dios, en este momento, saliendo adelante. He estado en estas últimas dos semanas, más que todo. He estado avanzando mucho en mi recuperación debido a estas circunstancias que estoy pasando ahorita. Hay una mejoría notable en estas dos semanas. Discúlpame un segundito que no comenté. He estado hablando de las cosas buenas, pero lamentablemente José Daniel, en medio de este proceso de crecimiento en su país, tuvo un terrible accidente que de pronto, no sé si nos quieras comentar cómo ocurrió por encima y, bueno, las consecuencias que te ha dejado, sobre todo, José Daniel. Sí, bueno, esto, exactamente como tú lo decías, después de yo haber estado en el concurso, empecé a pasar un muy buen momento aquí en Chile, aquí en Santiago. El trabajo así empezó a crecer mucho, me empezó a ir muy bien y estaba como viviendo muy rápido el año 2021. Estaba viviendo muchas cosas y, bueno, el 23 de noviembre, todo esto dio una pausa debido a este accidente que sufrí. Fue un accidente que no fue común porque hubieron dos autos involucrados y todavía no se sabe quiénes fueron estas personas. No se sabe cómo, quién iba al volante y todo eso. Y sí, bueno, yo a mí me atropellaron en la noche. Tuvo una, o sea, el auto me causó una lesión de fractura expuesta de tibia y peroné. Son los dos huesos que están en mi pierna derecha, entre la rodilla y el tobillo. Fue una fractura bastante delicada porque, bueno, como lo hice, que fue expuesta, fue abierta. Fue bastante complicado, o sea, me tuvieron que operar de emergencia. Me colocaron una prótesis de titanio por dentro del hueso que va desde la rodilla hasta el tobillo. Y eso, como me lo dijo el doctor, eso te va a acompañar a ti para toda tu vida. Fue la única forma de nosotros poder arreglar tu pierna porque en el accidente perdiste mucho hueso. Wow. Entonces, bueno, debido a la gravedad del asunto, pues ellos optaron por hacerme una tremenda operación ahí en la pierna. O sea, tengo algo que, gracias a Dios, tengo que decir lo que me atendieron en el momento. Corrí con la suerte, ya que, bueno, yo, la mayoría de los extranjeros aquí en este país contamos con el seguro más óptimo, que es Fonasa. Y por medio de eso tiene, en ese seguro tiene algo que ayuda a las personas cuando tienen una lesión de accidentes de tránsito. Como que es obligatorio que, o sea, vamos a cubrir esto ya que fue un accidente, pues. Entonces, a mí me operaron de emergencia. Todo salió bien, gracias a Dios, pero estuve así como 11 días hospitalizado debido a mi condición de hemofilia tipo B. En la que yo estaba. Pero... Sí, se colgó un poco. Sí, se colgó un poco. Y en estos momentos, José Daniel, estás realizando terapias, ¿no? Para poder mejorar tu movilidad. Exacto. Estoy así, proceso de terapias, todos los viernes. Bueno, el día de hoy lo aplazamos para otro día. Estas son mis dos mejores amigas ahorita, en este momento. Porque estuve dos meses con la silla de ruedas. No me podía ni siquiera parar. Ahorita ya me puedo afincar, ya puedo caminar. Ya he estado como que en mi último control médico. Vieron mi placa y me dijeron, sí, o sea, efectivamente tu hueso se está consolidando. Pero todavía hay una parte que no ha pegado por completo. Entonces, me dijo, lo que más te va a ayudar en este momento es que tú te pares a caminar con muletas. Ya sea a paso de tortuga, ya sea como sea. Entonces, yo he estado como moviéndome mucho para que eso termine de hacer su consolidación. Pero sí ha sido, o sea, te lo cuento así muy por encima, pero ha sido un proceso como... Yo caí en una depresión muy grande cuando me pasó todo esto. Quería hablar de eso, justamente, o sea, Daniel. Esto cambió tu vida, de todas, todas. Totalmente, totalmente. Y en el momento que yo menos me lo esperaba, porque estábamos justo un mes antes de diciembre. Yo estaba full para el mes de diciembre con muchas presentaciones que tenía. Y yo incluso yo tuve que hacer devoluciones de dinero de las contrataciones que ya tenía, como que ya tenía aseguradas. ¿Me entiendes? Entonces, sí fue como que al principio solamente como que me preocupé de mi salud. Porque cuando me pasó el accidente, o sea, yo te lo digo así. Yo estuve a punto de perder mi pierna. O sea, los doctores me dijeron, estas lesiones por lo general terminan en apuntación. Porque cuando un hueso está en contacto con el exterior, eso se tiende a infectar muy rápidamente. Entonces, claro, yo en el momento no sabía lo que me venía encima. Pero, pero bueno, es algo, una recuperación que ha sido progresiva. Al principio ha sido muy difícil. También como el shock psicológico que yo tuve. Y decir como que por qué me pasó esto de la forma más inesperada. Porque fue de verdad un accidente terrible, o sea, y la persona que me atropelló, pues, no tenía conciencia de lo que a mí me dejó. O sea, me atropelló y nunca se paró a ver cómo estaba yo. Nunca, o sea, quedé tirado ahí en la noche, en plena avenida. Y bueno, fue un shock bastante difícil para mí, pues, todo lo que vino después. ¿Y cómo lo has superado, José Daniel? Bueno, lo he podido superar gracias al apoyo de mi familia. Gracias al apoyo de mis amigos, de algunas personas que se han hecho presentes. Porque bien, como que en momentos difíciles uno a veces espera como a, o sea, como que de pronto piensa que va a contar con el apoyo de algunas personas. Y quizás cuenta con el apoyo de que tú menos lo esperas en el momento. Sí. Esto me he fortalecido mucho en el apoyo que me han dado por redes sociales, todas las personas que me siguen. Con varios aliados, así como emprendimientos, me han querido ayudar de ciertas formas, así como cuentas con nosotros para cualquier cosa. Me invitaron a un programa de televisión acá, que es Chilesuela, que es un programa acá para la comunidad de venezolanos en Chile. Sí, claro. Y ahí pude contar también mi historia, también me ofrecieron apoyo. Pero al principio, claro, todo el mundo como, yo hice un comunicado por mi Instagram y muchas personas preguntando lo que había pasado, pero yo no tenía como el ánimo de aclarar todo. Claro. Estaba como, primero como preocupándome al cien por mi pierna. Y ya después pude como que ir avanzando y empezar a hablar de esto. Obviamente a mí me llamaron para una entrevista así en televisión y yo no tenía palabras para expresar cómo yo me sentí en ese momento. O sea, estaba demasiado deprimido porque yo decía como que a pesar de que estoy así, no quiero pararme en mi carrera. Entonces quise como abordar muchas cosas como que no, yo voy a estar bien. Pero la misma situación me hizo darme cuenta de decir, no, o sea, no eres de hierro, tienes que tómate el tiempo indicado para tu recuperación. Y me han ofrecido ir a cantar también así. De hecho, fui a un casting hace poco de televisión a audicionar en silla de ruedas. Pero es por las mismas ganas que yo tengo de no pararme, no quedarme en una cama. Eso te quería consultar, José Daniel. ¿La música te ha ayudado a salir adelante? Mira, a mí la música toda la vida, yo sigo apasionado con la música. Obviamente en mis peores momentos sí me pongo como a escuchar música y por medio de eso he canalizado muchas cosas. Pero siéndote muy honesto, esta circunstancia que yo viví me hizo deprimirme tanto que de verdad me desconecté hasta del canto. O sea, estuve como un día sin cantar, estaba como asimilando todo y tratando de resolver muchas cosas inesperadas que vienen con esto. O sea, muchas cosas posoperatorias, muchos procesos que uno no se espera que se van a presentar. Pero efectivamente sí, porque yo vivo con mi mamá y yo soy como quien dice, pues el hombre de la casa. Claro, claro. Y obviamente sí me caen muchas responsabilidades y me estreso mucho en no saber cuánto tiempo yo voy a volver a estar como yo estaba. Súper óptimo, bailar, correr. Los doctores me dijeron al principio ocho meses. Y yo le decía, doctor, pero ¿cómo voy a hacer para yo recuperar todo lo que yo hacía? O sea, bailar, correr, ir para allá, para acá. Y yo digo, no, o sea, puede ser que pase un año para que tú estés completamente ya recuperado de este mal paso, pues. Sí, pero yo creo que lo vas a lograr en menos tiempo. Sí, yo también. Efectivamente, bueno, de hace dos semanas para acá que me hicieron la última placa y me dijeron, no, tú tienes que caminar para que termine de la consolidación del hueso. Yo me puse a andar en muletas, o sea, he estado como, de hecho, tomando metro y todo en muletas. Pero estas son nuevas porque he tenido hasta ahora dos con estas porque como que las gomas que van abajo se ven afectadas de tanto usarlas. Claro, claro. Entonces, he quedado ya en la calle así como que expuesto con los dos tubitos así al ras. Pero bueno, es cuestión de costumbre y es lo que más me ha ayudado, de verdad, a que me vaya recuperando cada vez más rápido. Sí. Ahora, pero en estos momentos igual sigues requiriendo ayuda, José Daniel. Digo, ¿cuál es el punto de vista para costear los gastos de todas estas herramientas que tienes que hacerte? Sí. Bueno, yo gracias a Dios ahorita estoy contando con un centro de rehabilitación kinesiológico de terapias. Ok. Que se llama Mumbai. Ok. De verdad estoy muy agradecido con ellos porque ahorita me están apoyando y me están ayudando mucho en este proceso. También estuve contando con un kinesiólogo particular que se llama Pablo Obregón y quiero dar las gracias por haber estado conmigo en mi proceso inicial. Pero claro, al principio las terapias eran pagas, ya después no las pude seguir costeando y es como lo más importante de una recuperación de este tipo. O sea, depende de la calidad de tus terapias va a ser, va a ser que te ayude a caminar más rápido y que la recuperación sea más rápida. Entonces yo necesitaba de verdad como estar con personas que le pusieran mucho corazón en el momento. Y bueno, ellos me lo están ofreciendo ahora, me están apoyando con eso y es como desde hace tres semanas para acá que las logré ya concretar las terapias. Entonces estoy yendo una vez a la semana y ahí me están ayudando muchísimo. Entonces, claro, eso queda a una hora y media de donde yo vivo, las terapias. Pero yo tengo que echarme ese viaje siempre una vez a la semana y voy en metro hasta una estación que me deja cerca y luego tomo un taxi para llegar hasta allá porque es muy lejos. Es como Lo Barnechea, una comuna de aquí de Santiago donde es como casi llegando como a la cordillera de la montaña. Pero vale la pena el esfuerzo porque de verdad que lo hacemos súper bien. Mira, aquí leyendo los comentarios de la gente, muchos te dan ánimo y te dicen para adelante, vamos a seguir adelante, no pares, por favor, continúa con tu música, continúa cantando. De hecho, sé que sigues cantando a pesar de toda esta situación y por supuesto ahora todavía más. Presentaste recientemente un single acompañando a otro artista, Bufón Amaste, tengo entendido que hiciste algo con él. Y bueno, sigues adelante con la música. Me imagino que en medio de toda esta situación que has vivido recientemente, José Daniel, empiezas como que también a analizar qué va a hacer de mí desde el punto de vista artístico, ¿no? ¿Qué has pensado en eso, en ese sentido? Mira, en este momento yo ha sido mi mayor objetivo para este 2022, enfocarme en producir mi propia música. O bueno, mejor dicho, encontrar la forma de trabajar con las personas indicadas que me ayuden a sacar adelante mi propia música, mi propio proyecto. Yo en el 2021, como bien te decía, estuve viviendo un año así, que pasaron muchas cosas. Fue uno de mis mejores años aquí en Chile como artista, crecí mucho. Me pasaron muchas cosas buenas, pero también viví todo muy rápido. Estaba como que tenía mucho trabajo, pero no tenía como una visión de hacia dónde iba. Entonces todo estaba pasando, pero no me estaba preocupando por las demás cosas. Entonces, claro, esto que me pasó me hizo como que de verdad tomar una pausa, conectarme conmigo mismo, reflexionar sobre hacia dónde yo quiero dirigir mi carrera. Y obviamente, sí, yo en el mes de marzo voy a cumplir 30 años y creo que es una edad muy importante para yo decir ya, yo soy José Daniel, yo soy cantante y este es mi material. Esto es lo que yo quiero ofrecer, esto es la propuesta que yo quiero llevarle a la gente. Pero claro, es un poco, no difícil, sino que uno tiene que contar con ciertas herramientas pues para hacer eso posible. Yo estoy trabajando y tengo una propuesta también de un productor que está acá en Chile que se llama Angel. Creo que tú lo conoces también. También nos pusimos en contacto y se puso a disposición para apoyarme con eso. Pero sí, es todo un proceso que yo pienso que voy a encaminar este año. Disculpa que te interrumpa, te vas a orientar hacia la música tropical que en algún momento pues coqueteaste con ella o cuál es tu intención. ¿Va por allí? Este, mira, si a mí me gustaría hacer algo novedoso, me gustaría hacer una mezcla de ritmos, me gustaría no perder esa esencia caribeña, latina y poder, pero poder hacer algo realmente novedoso, que no sea como más algo que esté haciendo todo el mundo, sino que sea algo que de verdad tenga. Bueno, un toque especial, el toque que quieres darle, sabemos que bueno, como dicen por allí, todo está dicho y hecho, pero uno siempre le da un toque, cada quien le da su toque particular. Aquí te comentan, José, te dicen, José, todo está en manos de Dios, por eso estás aquí en esta entrevista. Y esto me permite preguntarte, ¿qué has pensado con respecto a la parte espiritual en medio de todas estas circunstancias que has vivido? Este, bueno, a mí esta experiencia me ha hecho conectarme mucho con Dios, también hacerme la pregunta, yo he pasado por muchas cosas, desde que salí de mi país hasta ahora, yo digo, como que no, Dios, tú tienes un propósito demasiado grande conmigo, porque yo esa noche era para que quizás no la contara. O sea, de verdad que, o sea, bueno, tratando de resumir cómo me pasó el accidente y todo, el auto era para que me llevara por completo, y bueno, gracias a que un amigo me jaló, el auto solo me dio en la pierna. Pero con el golpe que me dio, estaba, fue a punto de que se iba a llevar la pierna también, o sea, pero no fue así. Afortunadamente yo, sí sufrí una lesión grave, pero me operaron, obviamente estuve 11 días en el hospital viendo cómo otras personas estaban en otras condiciones, quizás peor que la que estaba yo. Bueno, en mi camino al lado tenía un compañero de que nunca me lo dijo, nunca lo hablamos, pero después por los otros me enteré, no, es que él no va a poder volver a caminar. Y eso para mí era shock, tras shock, estando ahí, yo afligido por mi pierna y tal, y viendo de que quizás otras personas estaban librando unas batallas mucho más duras. Entonces, obviamente me llevó a concentrarme en agradecer por encima de todas las cosas, de que bueno que estoy aquí, que obviamente sí le dio una pausa inesperada a mi vida, a mi carrera y todo, y que me va a cambiar para toda la vida. O sea, mi pierna siempre ahora va a ser especial, pero sí me ha hecho acercarme mucho más a Dios y estoy mucho más concentrado en las cosas que quiero hacer. Y sí, yo siempre he sido muy creyente de Dios. Y seguir trabajando, hermanito, seguir trabajando, por supuesto, con ánimo, con esperanza, con fuerza. Y queremos darte un poquito de ese ánimo y esa fuerza, esa solidaridad que muestran todos, no solamente la comunidad venezolana en Chile, sino alrededor de todo el mundo. Y la gente también que vive allá en ese país, en Chile, que bueno, por más que sea, a pesar de que ha habido momentos difíciles, sobre todo en los últimos, en donde ha habido sucesos muy particulares, pero los chilenos quieren mucho a los venezolanos y eso lo hemos visto, sobre todo con gente como tú. Quiero ir concluyendo, José Daniel. ¿Tienes ánimo de cantar? Sí, por supuesto. Siempre, obviamente, sí, como te decía, sí ha sido un proceso largo donde, obviamente, unos días no he querido cantar, pero otros días sí, como que el canto ha sido lo único que me ha sacado, como que me ha hecho desestresarme de todo y desconectarme de todo. Han sido dos meses largos, pero, obviamente, sí me he tomado tiempo para cantar con algunos colegas, estando solo en mi casa, a veces han visitado y me dicen, ya vamos a cantar un rato y me puedo cantar ahí, después de que empiezo con la primera, ya no quiero parar. Claro. Pero sí, por supuesto, podemos cantar algo. Te pido que, por favor, lo hagas. No como aquella vez que tuvimos aquella otra, ¿te acuerdas? La otra conversa que te produciste completamente, pero no importa, de verdad, gracias. José Daniel, por favor, ¿con qué te gustaría interpretarnos ahorita? Bueno, puede ser una canción a capela o igual le pongo música. Como tú quieras, hermanito, como tú quieras, como creas conveniente. Lo que me gustaría cerrar un poquito, pues, un poco con el ánimo arriba, ¿no? Ok. Yo voy a cantarles algo aquí a capela. Una canción de Mar Anthony. A ver, esto dice así. Y como alguien que mientras tú vivías tu vida, muy aparte, se encargaba de la mía con coraje. Y ese alguien, una noche de locura interminable, si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida, muy aparte, se encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarme y ese alguien, una noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser. Como tú ya lo sabes. Bravo, José. Gracias, 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 gracias. José Daniel Serrano. José Daniel, que es como te conocen a nivel musical, con quien hemos conversado un poco, pues, el otro lado de un artista que ha tenido una experiencia desagradable, pero el poder salir adelante, sabemos que es lo que te va a impulsar para lograr el éxito allá en Chile. Y, bueno, donde quiera que sea, porque al final uno nunca sabe hasta dónde puedes llegar. Sí, sí, claro, ¿no? Yo tengo mucha aspiración de, bueno, seguir y llegar alto. Y qué bueno que con las bendiciones de Dios se me dé la oportunidad que por medio de mi trabajo yo pueda ir, pues, a todos los países que uno quiera ir. Así es. Amén, amado. Amén, amén. Así será. Gracias, José. Te deseamos todo el éxito del mundo, además de, por supuesto, pronta recuperación. Y, bueno, no importa. Aunque camines ahí un poquito incómodo, pues, igual sigue con su voz. Gracias a Dios, pues, ahí se mantiene. Y eso es lo que tienes que ir repuliendo más y más. Tengo ya mi primer show para el mes de marzo. Y, de verdad, estoy seguro que esta experiencia me va a dar mucha más fuerza como artista, como persona. Y la próxima vez que me paro en un escenario, voy a tener más temple, voy a estar más concentrado, voy a tener más inspiración. Y esto me va a dar un peso, sin duda, muy grande a mi vida, a mi carrera y todo eso. Así que, de verdad, agradecido contigo por nuevamente invitarme a tener este contacto. Yo agradecido, bueno, todo el tiempo contigo por haberme apoyado desde el día uno. Así que, bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver hacia dónde nos lleva este camino perseverante. Amén, amén. Te dicen, me dicen por aquí que te apoyemos con tu rifa. ¿Tienes una rifa, José Daniel? Sí, bueno, me vi con el apoyo y el impulso de hacer una rifa con varias personas que me apoyaron, pues, emprendimientos que ganaron sus premios para hacer la rifa posible. Entonces, está bastante chévere. Para ayudarte con el proceso de rehabilitación. Correcto, sí, en pro a eso. La publiqué el día de ayer y, bueno, la voy a estar efectuando en el mes de febrero. Es una rifa de 150 números. La estoy ahí, bueno, llevando a cabo con mi familia. ¿Está en tus redes? Está en mis redes sociales ahorita, está en mi perfil. Así que la publiqué el día de ayer y gracias a la nota que me hicieron los amigos de Crónicas de Chile, también pude aclarar porque a veces como que por redes sociales se ve una cosa, pero la gente no sabe a fondo qué fue lo que pasó. Entonces, gracias a ello, gracias a esta entrevista, puedo contar un poco más de mi proceso actual. Y, bueno, eso. Estoy súper contento y motivado por la fuerza que me están dando las personas. Dale, hermanito, claro que sí. Muchísimas de motivación. Y vamos para adelante. Como dice alguien aquí que está cerrando de maravilla. Dice, lo que te pasó no es un por qué a mí, es un para qué. Con tu experiencia y con tu música vas a poder ayudar a otros. Así que Dios te bendiga, hermanito, y vas a llegar lejos y ayudar, sobre todo, como bien decía esta amiga aquí, a otros con tu canción, con tu música y con lo que inspira. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias.